Al menos 39 personas murieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, cerca del Puente Internacional Stainton-Lerdo, que conecta con la ciudad de El Paso, Texas. En un comunicado, las autoridades precisan que en la referida sede estaban alojadas 68 hombres adultos y que todas las víctimas mortales eran migrantes extranjeros, en su mayoría de Venezuela. Medios locales señalan que antes del incidente, agentes mexicanos habían hecho un operativo para retirar de las calles a migrantes que pedían limosna. Con más información al respecto, tenemos el reporte de José Manuel Flores de Radio Universidad de Chihuahua. Muy buenos días, José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero o compañera? Qué gusto saludar. Obviamente, desde acá desde Chihuahua, llevándoles información sobre todo esto que trasciende, que se da a conocer en las últimas horas, poco antes de las 10 de la noche de este lunes, se genera un incendio en el bajamiento de la instancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en donde, bueno, pues como ya se ha dado a conocer, hasta el momento se reportan 39 personas sin vida y 29 personas heridas que fueron trasladadas a diversos centros de salud, de atención, salud, para que, bueno, brindarles las debidas atenciones ante esta situación. Lo que se ha informado hasta el momento es que este centro albergaba a 68 personas de adultas, hombres originarios de Centro y Sudamérica, quienes, bueno, habían sido deportados de los Estados Unidos, se encontraban en las calles de Ciudad Juárez y, bueno, fueron recogidos precisamente por el Instituto Nacional de Migración para llevarlos a este centro. Como protesta, se informa que estas personas comenzaron a incendiar colchonetas, sin embargo, pues, bueno, se salió de control el incendio y fue lo que provocó, pues, este siniestro allá en Ciudad Juárez. De acuerdo a lo que nos han informado hasta el momento, bueno, pues, estas personas se encontraban en la calle, la mayoría de ellas se encontraban, pues, en situación de calle y pidiendo, pues, apoyo por parte de la población en puntos del centro de la ciudad fronteriza. Sin embargo, pues, bueno, los elementos de migración los llevan a estas instalaciones y como protesta es que se genera, pues, este incendio ahí en el interior de estas instalaciones de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración. Tenemos, bueno, pues, información hasta el momento que ha proporcionado el Instituto a través de un comunicado y, por supuesto, no ha habido hasta el momento una expresión nuclear por parte de las autoridades. Estaremos nosotros pendientes, como ya sabemos, también hace unos momentos, hoy en su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Habló sobre esto, dio datos generales, sin embargo, pues, estaremos nosotros al pendiente de cualquier detalle o información que se presente, con mucho gusto hacérselos llegar hasta y hasta el centro del país. Y, bueno, pues, nosotros vamos a estar aquí dándole seguimiento a esta información. Les comento que aquí en Ciudad Juárez se han ofertado espacios laborales a las personas migrantes, principalmente estos espacios laborales han sido en el sector maquilador. Sin embargo, lo que se ha dicho, pues, hasta el momento es que estas personas, muchas de ellas, prefieren estar en la calle solicitando el apoyo de la ciudadanía, toda vez que incluso pueden llegar a recabar un poco más de dinero que lo que pudieran juntar o lo que pudieran obtener a través de un salario en un centro laboral de maquiladora. Entonces, pues, estas personas se encontraban ahí, se les había pedido precisamente que, pues, se retiraran de estos puntos por la saturación de personas migrantes que hay en las calles acá en la frontera. Sin embargo, pues, bueno, estas personas en motivo de protesta, tras ser retenidas en este centro, pues, deciden hacer este incendio o encender estas colchonetas al interior de esta estancia, lo que, pues, provoca que se salga de control y lamentablemente fallecen 39 personas y 29 más resultan heridas que son trasladadas a cuatro hospitales allá principalmente en la frontera. Se ha dicho, no se ha confirmado hasta el momento que otras personas pudieran ser trasladadas también aquí a la capital del estado. Esa información que estaremos nosotros atendiendo en cuanto la tengamos de manera oficial.